Música Sociedad luego de un operativo junto al Ministerio Público Fiscal, lograron secuestrar una gran cantidad de celulares de alta gama. Por más que investigan la procedencia, especulan que la mayoría fueron robados. Los consiguieron tras un allanamiento en un local comercial de una galería ubicada en el centro de la ciudad. En Córdoba, semana a semana crece la cantidad de arrebatos y robos de motochoros. El allanamiento en local comercial de galería centro que realizado por efectivos del DPTO. Coordination de Secuestro de una importante cantidad de celulares de alta gama, cuya procedencia se investiga. pic.twitter.com barra ocvmxsfv Policía de Córdoba Arroba Policía CBAOF 6 de diciembre de 2018 Miramas Escapó por los techos mientras le apuntaban con un arma según le indicaron fuentes policiales a el 12.tv, quienes tengan realizada la denuncia por robo con todas las características del celular, si el teléfono se encuentra entre los confiscados, la misma unidad judicial avisará. De todas maneras, recomiendan que los interesados se acerquen hacia la unidad judicial ubicada en la comisaría N1, Valcarce Esquina Entre Ríos para consultar. ¡Suscríbete al canal!